Música Vamos, hayley, batea, coño ¿Qué te metes ganando el baby bien? ¿Tambas con mi papá? ¡Tambas niemat! Ay papá, dos strikes Y ese huevo Dale pájaro Coño, déjame agarrarme el huevo ¡We win, we win! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Faramos! ¡Faramos! ¡Ali Ramírez! ¡Faramos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Volva a Maniema! ¡Ali Ramírez! El coño 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 Lo estaban viendo Bani las patas especiales Lo están viendo ¿Cómo están? Miren como abre el estadio Vamos a chuchar Vamos a chuchar Para que repete